En Zamba te estoy nombrando, bella tierra mendocina, orgullo de mi Argentina por tu estampa vendimial. Tus plazas, el Tacamar, tu Alameda, el Parque Añoso y el monumento glorioso de aquellos héroes genuinos son fiel pasaje de historia de brochazos mendocinos. Primera mierda. Por caminos que son un vergel, voy llegando a Pendoza. Menina de sauces añosos, me brinda su verde y su sombra. Y el agua corriendo en la sedia, me dice de cantos y coplas. Tamparitos y arabios en flor, olivares, viñedos, perfume de tierra mojada, retaba jariz de poleo. Y al fondo las nieves eternas, de cerros que trepan al cielo. Aquí estoy con todita mi amor. Y puesto al cantar tu belleza, Mendoza, Florida, rincón de alamedas y acequias, jardín de mis tierras andinas, me brinda esta Zamba sencilla con todo mi corazón. Matecitos debajo el parral, sopa y piña y arrope, Ramajuanas de vino casero, que están por llegar los cantores. Y en medio de la cueca los aros, vendrán con el jarro hasta el tope. Un recuerdo de ti llevaré, en el alma Mendoza, tus fiestas, tu parque, tus cerros, acequias de agüita cantora. Y aquel monumento glorioso, que se alza en tu cerro en la gloria, aquí estoy con todita mi amor. Y puesto al cantar tu belleza, Mendoza, Florida, rincón de alamedas y acequias, jardín de mis tierras andinas, me brinda esta Zamba sencilla con todo mi corazón. Tus ojos que contemplo con delicia, tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de las caricias, y la dulce mirada que enamora, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo, saben llorar de penas cuando lloro, y se llenan de amor cuando los besos hay, y se llenan de amor cuando los besos. Tus ojos de mirada adormecidos, tienen la placidez del agua en calma, y muestran en su fondo cristalino, la divina pureza de tu alma, la divina pureza de tu alma. Y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo, saben llorar de penas cuando lloro, y se llenan de amor cuando los besos hay, y se llenan de amor cuando los besos. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos, y me llenan de paz con su ternura, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo, saben llorar de penas cuando lloro, y se llenan de amor cuando los besos hay, y se llenan de amor cuando los besos. Para el coronel Pringles, héroe puntano, vaya este homenaje sincero de quienes respetan patria y tradición. Ahí va Pringles nuestro valiente, con sus soldados alerta va, cruzando valles, cierres y pampas, con la esperanza de libertad. Azul y blanca y su bandera, la cordillera orgullosa está, porque va Pringles bajo las sienas, con sus anhelos de libertad, que siempre hereden los argentinos, el mismo tino, el mismo ideal, que nunca borre de nuestra historia, la acción y gloria, la acción y gloria que hubo en Chancay. Música Lo has aprendido con sus valientes, tan consecuente para luchar, Vivan en bronce, a ese mi roble, y a esos nobles quiero cantar. Así entonando nuestros cantares, en otros ladres han de decir, glorias a Pringles con sus punganos, nobles puyano, glorias a Luis. Que siempre hereden los argentinos, el mismo tino, el mismo ideal, que nunca borre de nuestra historia, la acción y gloria que hubo en Chancay. Que nunca borre de nuestra historia, la acción y gloria que hubo en Chancay. Música Me acobardó la soledad, y el miedo enorme de morir lejos de ti, que ganas tuve de llorar, sintiendo junto a ti, la burla de la soledad. Música Y el corazón, y el corazón, me suplicó, que te buscara y que le diera tu querer, me lo pedía el corazón, y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Ahora que estoy frente a ti, parecemos ya de estos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión, y la fe, perdón si me ves, la gloria, los recuerdos me han hecho mal. Valideció la luz del sol, al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor, que duele comprobar, que todo, todo terminó. Qué gran error, volverte a ver, para llevarme destrozado el corazón, son mis fantasmas al volver, borrándose de ti, las horas de ese muerto ayer. Ahora que estoy frente a ti, parecernos ya de estos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión, y la fe, perdón si me ves, lagriñar, los recuerdos me han hecho mal, los recuerdos me han hecho mal. que dulce encanto, tiene tu recuadro, tiene tu recuadro, Tardos, mares seditas, aromadas florecitas, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos de una tarde, donde crecen los trigeles, provincia de Santa Fe. Así nació, nuestro querer, con ilusión, mucha fe, pero no sé. Porque la flor se marchitó y muriendo fue de abandonar. Y con tu amor, así llegué, a comprender, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco bajo de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació, nuestro querer, con ilusión, mucha fe, pero no sé. Porque la flor se marchitó y muriendo fue de abandonar. Y con tu amor, así llegué, a comprender, lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. La flor se marchitó y muriendo fue de abandonar. Tú quieres que te cante, mujer y no la traga, mujer la más amada, por este trovador. Si ya no tengo aliento, si enferma tengo el alma, que ya no encuentra calma mi pobre corazón. Ya ves mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahorra tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba, creí que me adorabas como te adoro yo. Pero no creas que guardaré el rencor, sobre el silencio, sufriré el dolor. Pero sabrás mi vida, sabrás por depasión, que te he querido mucho, como se adora el sol. Quisiera confesarte. Lo mucho que te quiero, lo mucho que te adoro, como se adora el sol. En cambio no quisiera, saber que me aborreces, quisiera una y mil veces morir con mi pasión. Ya ves mi vida, lo grande de mi amor, amor que ahorra tan solo es ilusión. Soñé que me querías, creí lo que soñaba, creí que me adorabas como te adoro yo. Pero no creas que guardaré el rencor, solo en silencio, sufriré el dolor. Pero sabrás mi vida, sabrás por depasión, que te he querido mucho, como se adora el sol. Soñé que me adorabas como te adoro, me adorabas como te adoro. Gracias por ver el video. 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 Cantaré, cantaré, cantaré. Cantaré, cantaré, cantaré. Esencia de tu silueta que pasa frente a mis ojos Tu taconear elegante como acorde melodioso Esencia del ser porteño Esa es tu silueta inquieta Porteño tu atrevimiento Argentina tu belleza Sos mujer y sos milonga Y al verte pasar sonriendo Quiero bailar de porteña Hacer honor a tus sueños Cuando tú pasas Ardesita criollas Ardesita criollas De límpido cielo Hordado de nubes Llevas en tu pelo Vinchita argentina Vinchita argentina Que es todo tu orgullo Y cuanto sol tienen Esos ojos tuyos Y los piropos Y los piropos que te dicen los muchachos Como florcitas que a tu paso te reciben Tú la recoges y la enredas en tu pelo Junto a la vincha con que adornas tu cabeza Hice tu cuerpo tu arrogancia y tu cadencia Y tu taquito provocando la vereda Sos el espíritu criollo, yo silueta Y te coronan la más guapa y más porteña Ardesita criollas De límpido cielo Hordado de nubes Llevas en tu pelo Vinchita argentina Que es todo tu orgullo Y cuanto sol tiene Esos ojos tuyos Marianas speculation Vinchita Aaa Vinchita textos Has mostly fashion Vinchita Y tu cuadra Los grises Corazones partidos, yo no los quiero Corazones partidos, yo no los quiero Yo cuando doy el mío, lo doy entero, sí, ayayá Yo cuando doy el mío, lo doy entero, sí, ayayá Lo doy entero, sí, chile nace el día Con la punta al pañuelo, la loca, la vela, sí, ayayá Con la punta al pañuelo, la loca caben y siguen a ganar Ande anoche y anoche, y esta mañana Recorrieron las tejas de Doña Juana y siguen a ganar Cansado de agua y tarde, salgo a cambiarte Esto es lindo y venga vea, no hay primera sin segunda y a la voz de Aura mi alma Allá va, allá va, una vincha verde y otra colorada Y una chilenita que canta tonadas, miren que bonita, llévenla a las sierras Para que conozca todas las bellezas que tiene esta tierra Y se va la trita, mi vida Al cruzar el arroyo de Santa Clara Al cruzar el arroyo de Santa Clara Se me cayó tu anillo dentro del agua, sí, allá, allá Se me cayó tu anillo dentro del agua, sí, allá, allá Ande anoche y anoche, y esta mañana Me corrieron los perros de Doña Juana, sí, allá, allá, allá Me corrieron los perros de Doña Juana, sí, allá, allá, allá Corazones partidos, yo no los quiero Yo cuando doy el mío, lo doy el perro, sí, allá, allá Ahora, 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 mal pagadora A ti cañadita alegre que renovando te das Con esa vereda ancha junto al carril nacional Pasarás a hacer recuerdo, un recuerdo nada más Te adornaron los geranios de los osas, la huestay Te cantaron las romeros tonaditas, qué caray Que todavía se escuchan junto al carril nacional Los que cantaban en seco el catorce, Juan Guzmán El chivato, el chingolito, Godoy, Quiroga, Millán Suaje, Chimino, los torres y otros que lejos están Boliche, la movediza siempre te recordarán Los carreros bombalinos junto al carril nacional Primera, mi alma Entre calle y la caña, casi llegando a los corredores Entre calle y la caña, casi llegando a los corredores Con la cañada alegre, la cañadita de mis amores Cañada de este criollo, mi cañadita y el corredor En la cañada alegre vivo tranquilo para soñar Sueño con el bien mío que solo ansío poder besar Con la otra Tengo mi rancho criollo de puro gusto tradicional Tengo mi rancho criollo de puro gusto tradicional Donde hace bailanza, pa' cuentas y ganta, pa' cumparraga Donadas con cocaña, pa'l dueño el santo suelen cantar Es un jardín florido que hay el consito de al cual me lleve Guarda tesoro mío que es la santita de mi querer Retazos me quedan de un sueño vencido Manojos y acecos de rosas de amor La imagen borrosa de un ángel querido Que un día de gloria mi mente borró Entonces era mía, su fuerza y más tierna Su casta sonrisa, su suave robo Prendió en su pupila la roja quiveira Que hicieron la dicha de mi corazón Cuando ella era mía, la hermosa montaña Vestía sus alas de blanco y azul Los cielos me daban, cieles de esperanza Las flores, la tierra, los soles, la luz Subieron los arpegios, los negros orzales Sufren con acaricias del sauz y llor Los cielos de plata y los valantiales Que corren jugando con chispas de sol Con letras de fuego yo llevo grabando Su nombre querido saber el corazón Amor el primero, el más puro, el más santo El único cielo que en mi alma sintió Tormentos del mundo quebraron mi divino Más que dan en mi alma, cenizas de aceite Su amor ha llenado mis horas de niño Y esa ya es mi vida, mi única fe Cuando ella era mía, la hermosa montaña Vestía sus alas de blanco y azul Los cielos me daban, cieles de esperanza Las flores, la tierra, los soles, la luz Subieron los arpegios, los negros orzales Sufren con acaricias del sauz y llor Los cielos de plata y los valantiales Que corren jugando con chispas de sol Ruge la mar contra los muros del torreón Que en el callao mandó Felipe a edificar Y entre penumbra de perfil se ve cruzar Por la azotea de aquel faldo una visión Es la silueta del fallucho el negro fiel Que está velando por su patio pabellón Mientras ignoran que a muy pocos metros de Tramando están los de su bando una traición Y al brillar el sol en Lima Mira el negro a su bandera Mientras que por la escalera Una tropa se aproxima Se da vuelta ante el trope de esa patrulla ofuscada Y con solo una mirada presiente la trama cruel Mira de frente a aquellos criollos los que ayer En San Lorenzo, en Chacabuco y en Maipú Como él lucharon sin desmayo hasta vencer Juntos al héroe que nos diera ya Perú Y al contemplar que es uno de ellos el que al fin Llega y le ordena de bajar su pabellón Y sepa lucho para ser tan falso y ruido No puso Dios en este alegro un corazón Muera, muera el insolente Grita la turba traidora Y una descarga sonora Da en el pecho del valiente Y ya próximo a sufrir Viendo en tierra su bandera La besa por vez postrena El negro de San Martín 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 A Luján, la acera arribadaria y currugía A Meritú, la valleta un gato y godo de cruz San Carlos, Guaimagué, a Largo y Lombrané A Junín, La Paz, San Rampa, Elisa, Martín Mendoza, tierra del sol y del buen vino Mendoza, la de los antes infinitos Mi tierra, la de las dulces mendocinas Mendoza, la que alcunó la libertad Un rumor que hace que abarrullando la ciudad Que prestó también su colorido a mi cantar Mendoza, la de los antes infinitos Mendoza, tierra del sol y del buen vino Mendoza, la de los antes infinitos Mendoza, la de los antes infinitos Mendoza, la que alcunó la libertad Mendoza, Mendoza, Mendoza Mendoza, Mendoza, Mendoza Mendoza, Mendoza, Mendoza